Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal Hoy les quiero hablar de las 10 cosas que pueden hacer en Viena durante verano Todos sabemos que Austria por sí es un país bastante frío pero créanme que durante verano la cosa se pone muy buena y de eso les quiero hablar hoy Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar Mi primera recomendación es rentar una de las bicicletas de VIN Mobile que se encuentran a lo largo de toda la ciudad Solo deben buscar uno de los estacionamientos como estos, estos ya son los estacionamientos y abrir su app en el celular para llenar todos los requisitos que le piden y abrir un perfil Luego les van a pedir incluir algún tipo de pago como tarjeta de crédito, Paypal, tarjeta de débito Al seleccionar esto, también les van a pedir cancelar un euro por la renta de las tarjetas Si ustedes viven en Austria y tienen la Yarescarte, que es la tarjeta anual también pueden incluir su número de tarjeta para que así les den descuento Otra de mis recomendaciones para este verano es que visites alguno de los conciertos que ha preparado la ciudad de Viena para todos sus visitantes Para mí, los mejores, los que más amo y todos los años voy y no me pierdo es el Viena Pot Festival, que se celebra en septiembre en la plaza de la iglesia de Karpplatz El Somenage Concert, que se celebra en el Palacio de Schönbrunn, con invitados internacionales tanto directores como cantantes de ópera, que por cierto, Gustavo Domel de Latinoamérica, Venezuela ha estado allí presente dirigiendo la Viena Philharmonic y otro concierto que me encanta es el Donau Inselfest, que se celebra acá en Viena durante tres días y la parranda es buenísima, conciertos internacionales, muchas tarimas a lo largo del Donau no esta zona, es la zona ya en el Insel y coloca muchísimas tarimas, hay conciertos, venden comida es algo que deben conocer si vienen a bien en esas fechas les voy a dejar por acá los links para que vayan a visitar cada uno de esos eventos y puedan ver si justamente concuerda con la fecha en que vienen a bien otro plan que les recomiendo hacer acá en Viena durante verano es disfrutar de las hermosas vistas del Donau Canal hoy por ejemplo yo traje mi bicicleta, la que acabo de rentar me vengo por toda esta zona, puedes también venir caminando si no rentas bicicleta o incluso venir simplemente a hacer un picnic a lo largo de todo el Donau Canal puede encontrar muchísimos restaurantes y actividades que suelen mandar hacer el estado en ciertas zonas del canal para los locales yo por lo menos que vivo acá en Viena siempre vengo a esta zona incluso si estás acá en cualquier momento puedes ver pasar el barco que va a Bratislava que es muy hermoso ver ese momento cuando pasan los barcos es una zona de verdad que les recomiendo muchísimo otra de mis recomendaciones es venir acá al Donau Insel a disfrutar de la gastronomía local a través de toda la isla si ven por acá hay muchísimas opciones de restaurantes y aunque no me crean también hay muchísimos locales latinos donde pueden venir también a bailar en las noches porque trabajan hasta bastante tarde venden comida incluso como empanadas, tequeños, cachapas hay de todo de Latinoamérica así que si desean venir acá es una buena opción también si desean a la vez que están en el día tomándose algo en estos locales pueden lanzarse al Danudo esto es muy grande y muy largo tiene muchísimos kilómetros donde pueden venir a disfrutar de las aguas mientras están disfrutando de un picnic o de los restaurantes locales de mis recomendaciones favoritas para verano es que vengan acá al Prater de Viena en esta zona pueden encontrar muchas atracciones mecánicas y los precios varían de 3 a 15 euros es totalmente gratis la entrada y solo deben pagar en la atracción en la que desean montarse adentro también hay muchísimos restaurantes pueden disfrutar de todas las zonas si no se quieren montar en ninguno no importa solo caminan por la zona, se toman un helado algunas venden cotufas, poporopos pueden comer lo que quieran a la vez que van disfrutando de la energía que hay acá adentro es un must de todos los locales como de los turistas acá en Prater también hay muchísimas zonas verdes y jardines que pueden venir a disfrutar como estoy haciendo yo en este momento tiran una mantita, compran algo y hacen un picnic un dato que les doy es que acá junto al Prater hay un supermercado en el metro se llama Vila y ahí pueden comprar lo que deseen y traérselo acá directamente solo cruzando la calle está el supermercado así que no va a haber problema por la distancia el peso de las cosas es una opción que me encanta en verano porque puedes tomar el sol disfrutar del parque, venir a comer y hacer muchísimas cosas aprovechar al máximo este lugar y desde aquí les voy a hablar de las otras recomendaciones que les tengo para verano en Viena la siguiente es ir al Palacio Schönbrunn es uno de mis lugares favoritos me parece que es muy bonito para también disfrutar de los jardines está el palacio en donde si pagan pueden entrar a ver las habitaciones de la princesa todo eso pero mi recomendación está en mis recomendaciones para verano porque también tiene jardines y áreas verdes en la cima de la montaña del palacio también hay un restaurante en donde si desean pueden tomar un buen café o un postre al mejor estilo imperial para ir culminando les quería contar que acá en Viena también hay opciones de cines al aire libre obviamente solo en verano porque en invierno sería imposible hay una lista que les voy a dejar por acá abajo el link para que puedan visitar y saber dónde va a haber cine en esa temporada son distintos lugares de la ciudad donde ponen las sillas, venden comida alrededor y ponen una pantalla gigante para que puedas disfrutar de una buena película al aire libre es otra opción que el estado da para todos los visitantes y los locales yo lo aprovecho muchísimo porque obviamente ir en verano y encerrarse en un cine no, no es lo que queremos y si eres más de los que te gusta un buen vino, una buena bebida te voy a recomendar que asistas a los Vandertages que vendrían a hacer esos recorridos que haces por la montaña a la vez que vas probando los distintos vinos de la zona es una opción muy bonita porque se hacen diferentes actividades durante el verano hay fechas específicas en las que las personas pueden ir en grupo y se ponen todas las empresas a vender sus vinos locales a la vez que estás tomando el vino entre las propias uvas o sea, te sientas literalmente en medio de todo el cultivo de uvas y eso y te tomas el vino, puedes probar muchísimas variedades y a mí me encanta ir cada vez que llega verano porque hay varias fechas y creo que es una opción donde puedes conocer un poco más de las bebidas locales y de la cultura porque eso es muy local otra de mis recomendaciones para este verano es el famoso Film Festival de Viena no se los coloque en las otras recomendaciones porque a diferencia de esos este festival se realiza durante 3 meses seguidos es un festival casi que literalmente solo de verano pero es completo esto no es uno ni dos días, es durante 3 meses y puedes asistir a muchísimas películas, conciertos que pasan a través de una pantalla en el Rathouse también hay muchas opciones de comidas y bebidas y es una buena opción si quieres mantenerte dentro de la ciudad sin ir por ejemplo como a los viñedos que es un poco más afuera si sales del trabajo puedes asistir ahí si estás turisteando dentro de la ciudad puedes simplemente ir ahí que de por sí el Rathouse es un lugar turístico entonces estás en pleno casco histórico a la vez que vas conociendo más de la historia y la cultura porque los films y los conciertos que pasan obviamente son locales y bueno mis amores esto ha sido todo por esta ocasión espero que les haya gustado este vídeo díganme ustedes cuál de las recomendaciones que les di les gustaría visitar o implementar en su nuevo tour por Viena y si viven acá pues incluyenlo a sus listas de hacer en los fines de semana o después del trabajo porque están buenísimos creo yo que son de mis días preferidos por eso se los coloqué acá en mi lista espero que puedan disfrutarlo y cualquier cosa recuerden que me pueden contactar por mis redes sociales o a través de mi grupo de Facebook también si desean asesoría personalizada para su trámite en Viena recuerden que me pueden contactar a través de este email ya que trabajo en un bufete de abogados ahora desde como enero por ahí así que bueno prestando este servicio para toda nuestra comunidad desde acá desde Viena nos vemos en un próximo vídeo chicos hasta luego